¡Haz clic y suscríbete! Te amo, te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también ¡Oh! Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú ¡Te amo! ¡Ding-Ka-Ding! ¡Ding-Ka-Dú! ¡Dú-Dú-Dú! Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú ¡Te amo! Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú ¡Te amo! Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también ¡Oh! Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú Te amo La, 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 la Fresa, chocolate ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Nubes de azúcar, flores de dulce en mi cestaban Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Arboles de chocolate y un lago de helado en mi cestaban Pa, la, 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 la Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Globos de mariposa, frutas agridulces en mi cestaban Soy un lindo unicornio Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Dulce y celestial, un lugar encantador lleno de golosinas La, 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 la ¿Dónde están todos mis caramelos? Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá, papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mami, mami Tu, 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 tu Todos Tu, 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 tu Únense a la canción del pedo Tu, 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 tu Papi, papi Papi, papi Tu, 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 tu Todos Tu, 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 tu Únense a la canción del pedo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Perrito, tu, 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 tu Todos Tu, 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 tu Únense a la canción del pedo Tu, 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 tu Gatito, tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Únense a la canción del pedo Tu, 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 tu ¡Sí! ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos Nací de un huevo Nací de un huevo Nací de un huevo también Nacimos de huevos Salimos del cacarón Pum, pum, pum Y fuera Pum, pum Pingüino fuera Pum, pum, pum Y fuera Pum, pum Cocodrilo fuera ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos Si del vientre de mamá Del vientre nací yo también Nacimos del vientre de mamá De su vientre nacimos Puja, puja, puja Fuera, puja, puja Cerdito fuera Puja, puja, puja Fuera, puja, puja Fuera, puja, puja Vallen afuera ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotras? ¿Cómo nacimos? Nacimos de mucho amor Nacimos de mucho amor Jijiji 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 En su colita Miau, 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 miau Mi amigo el gatito Miau, 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 miau Adorable gatito Te quiero mucho Te quiero mucho Suave y pequeñas patitas Me quieres mucho Camina justo hacia mi Cerdito Hoy, 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 mi amigo el cerdito Hoy, 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 adorable cerdito Te quiero mucho Corto y rebondito Me quieres mucho Mueve peli y su nariz Guau, 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 guau Miau, 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 miau Uy, 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 uy Te queremos mucho, te queremos mucho ¡Oh! ¡Es el Terenosaurio Rex! Je, 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 nos divertimos un rato ¿Eh? ¡Es helado! El Terenosaurio Rex, el ven de helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí, el ven de helados Sabor piñeto rojo, sabor mucho amarillo Oye, ven aquí, oye, ven aquí, el ven de helados El tiranosaurio Rex, él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí, él vende helados Sabor mar azul, sabor pasto verde Oye, ven aquí, oye, ven aquí, él vende helados El tiranosaurio Rex, él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí, él vende helados Sabor princesa rosa, sabor monstruo morado Oye, ven aquí, oye, ven aquí, él vende helados ¿Ah? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami, tú, 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 tú Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Apestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de bebé Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de bebé Todos echarnos pedos, que son saludables No olvides tus modales, vamos juntos No olvides tus modales, vamos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cómo te llamas? El pulgar, el pulgar, me llamo yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio, me llamo yo Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Anular, anular, me llamo yo Bebedero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿cómo te llamas? El meñique, el meñique, me llamo yo Vamos a comer comida deliciosa y hacer popó de colores Rojo, 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 ¿qué comeremos? Tomates, fresas, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Rojo, rojo, popo rojo, vamos, popó Popo rojo, popo rojo, popo rojo, vamos, popó Con comida roja, vamos, vamos, popó Rojo, rojo, popo rojo, vamos, popó Amarillo, amarillo, ¿qué comeremos? Banana, limón, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Popo amarillo, vamos, popó Popo amarillo, popo amarillo Popo amarillo, vamos, popó Con comida amarilla, vamos, vamos, popó Popo amarillo, vamos, popó Verde, 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 ¿qué comeremos? Brocoli, pepino, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Popo verde, papa verde Popo verde, vamos, popó Con comida verde, vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Comida de arcoiris, ¿qué comeremos? Colores del arcoiris Come delicioso y vamos, vamos, popó Comida de arcoiris, vamos, popó Comida de arcoiris, comida de arcoiris Comida de arcoiris, vamos, pop, pop Comida de arcoiris y vamos, vamos, pop, pop Comida de arcoiris, vamos, pop Ah, niños, ¿están jugando de nuevo? Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Un bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Perdí a mi bebé Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Alitas y piecitos chapoteando ¡Eres tú mi bebé! ¡Cisne! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga boca y piel escamosa ¡Eres tú mi bebé! ¡Cocodrilo! 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 Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga cola y rojo trasero Eres tú mi bebé ¡Mamá! bebé, mi bebé Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Gordito y espinascon ¿Eres tú mi bebé? ¿Erizoo? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mami! ¡Oh, lo siento! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. Orejas puntiagudas y saltitos. Eres tú, mi bebé. ¡Mami! ¡Oh! ¡Encontré a mi bebé! ¡Mami! ¡Maiazaura! ¡Bebé! ¡Maiazaura! ¡Te amo! Te amo mi bebé, te abrazaré Te amo mi bebé, mi felicidad Mami mayasaura, bebé mayasaura Te amo, te amo, te amo mucho a ti Te amo Mami mayasaura, bebé mayasaura Te amo Te amo mi bebé, te protegeré Te amo mi bebé, mi tesoro Mami mayasaura, bebé mayasaura Te amo, te amo, te amo mucho a ti Te amo Si eres feliz y lo sabes, aplaude así Aplaude así Si eres feliz y lo sabes, aplaude así Aplaude así Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, aplaude así Aplaude así Si eres feliz y lo sabes, zapatea Zapatea Si eres feliz y lo sabes, zapatea Zapatea Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, zapatea Zapatea Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, ¡encoge! Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, ¡encoge! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, ¡encoge! Si eres feliz y lo sabes, mueve caderas, ¡mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes, mueve caderas, ¡mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, mueve caderas. ¡Mueve, mueve! Uno, dos, tres, cuatro. Si eres feliz y lo sabes, salta alto. ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes, salta alto. ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, salta alto. ¡Salta, salta! ¡Muy bien! ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum 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 Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, pierna. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie, ponlo en tu pierna, pierna, ponlo en tu brazo, brazo, ponlo en tu barbilla, barbilla, Ponlo en tu nariz Nariz Ponlo en tu cabeza Cabeza Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo Oh, Siquita marín, cadín Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, Siquita marín, cadín, cadín Siquita marín, cadú Te amo La, 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 la Fresa, chocolate Mmm, se ve delicioso Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Vivo en un mundo mágico Globos de mariposa En un lugar encantador Lleno de golosinas La, 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 la ¿Ah? ¿Dónde están todos mis caramelos? Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres vio regresar Pero solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar Mamá pato triste salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos vio regresar Estaba corriendo Olvidé ver Aquí van Aquí van, allá van Me lastimé Está bien, cariño Pondré una bandita Te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo Mira los lados Mira aquí, mira allá Ten cuidado Buen trabajo Estaba corriendo Olvidé ver Aquí van, allá van Te lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandita Te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo Mira los lados Mira aquí, mira allá Ten cuidado Toma de tu tiempo Mira los lados Mira aquí, mira allá Ten cuidado Hiciste un gran trabajo Mira aquí, mira aquí, mira aquí Tocobi Descarga los huevos de Kocobi Descarga los huevos de Kocobi Mira aquí, mira aquí ¡Gracias!